Bueno, vamos adelante. Hay algo que ha ocurrido en esta tarde, a última hora. Ustedes saben que a lo largo de los años, Guido Gómez Mazara, una persona que fue el consultor jurídico del Poder Ejecutivo durante los cuatro años del gobierno del ingeniero Hipólito Mejía, al frente del Partido Revolucionario Dominicano en aquel entonces, desde el año 2000 hasta el año 2004. Guido Gómez Mazara se quedó dando la batalla en contra de las diabluras con las cuales Miguel Vargas prácticamente vendió y destruyó el Partido Revolucionario Dominicano, poniéndolo en bandejas de plata, primero a Leonel Fernández y luego a Danilo Medina Sánchez. Destruyó el Partido Revolucionario Dominicano y solamente cobró él y su grupo. Guido Gómez Mazara siempre estuvo enfrentando a todo ese grupo de personas, a cómo se llama el hijo de ese brillante ex canciller, el que fue canciller cuando Balaguera, ahora, bueno, se me olvidó, que estaba en la Z y ahora está en Sol, el gordo, que está en portuaria. Bueno, men, se me olvidó. El asunto es que el ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo formalizó su renuncia del Partido Revolucionario Dominicano y pasa al PRM a apoyar la candidatura en el día de hoy de nada menos que Luis Abinader y el PRM. Guido Gómez Mazara enfrentó todo lo que quisieron hacer con él y en contra incluso de los dirigentes que tuvieron, al ser expulsados por Miguel Vargas, que pasar y formar el PRM. Entonces, señoras y señores, les va a pasar, como dije ahorita, con Carlos Álvarez, que cuando salió del PRD en Villa González, a Miguel Vargas le van a decir, ten, ahí quedó la llave y el sello gomígrafo del partido. No te quedan más nadie y las botellas que tienes nombradas en cancillería. Así va a quedar el Partido Revolucionario Dominicano si sigue esta estampida. Guido Gómez Mazara es una persona que ha tenido proyectos presidenciales y tiene el país entero sembrado de cuadros políticos que responden a sus llamados y a sus intereses. Por lo tanto, no se va solo del PRD. Guido Gómez Mazara, con este paso al Partido Revolucionario Moderno PRM, se lleva una buena cantidad de lo poco que le queda o le quedaba al PRD. Esto es una noticia que realmente hace bastante mella y bastante roncha a la coalición que cada vez va más de capa caída al grupo de personas aliadas al PLD que ven que cuando el barco se hunde, comienzan a lanzarse a las aguas a ver en qué bote o en qué otro barco que vaya a seguir flotando se van a encaramar. Así de sencillo. ¡Gracias!